En nuestro mundo de Minecraft solamente existe un solo diamante Y Dano está buscándole en Minecraft Pero el diamante se encuentra en la vida real Así que vamos a hacer un agujero enorme en la vida real Para encontrar el diamante perdido Por el poder que me concede el pico de diamante Por favor, dame lo que más quiero ¡Eh! ¡Me ha llegado! Ya está a la venta mi libro Arcel en la isla de las 7 pruebas Y tú también puedes obtenerlo Con el link que te dejo abajo en la descripción Y el comentario fijado Ya está a la venta para todos los países Y todos los públicos En España en formato digital y físico Y en Latinoamérica en formato solamente digital Pero yo te recomiendo no quedarte sin él Porque dentro esconde varios secretos que os van a interesar Gracias por concederme el deseo, señor pico de Minecraft Chicos, bienvenidos a el nuevo vídeo Y es que como habéis visto en la intro Lo que voy a hacer en el vídeo de hoy Es que voy a espiar a Dano Porque está encontrando un diamante ¡Chavales! Bienvenidos a nuestro querido servidor de fan Como podéis observar, por aquí tenemos Mi increíble, sensacional y espectacular casa Y en el día de hoy Necesitamos agarrar un montón de diamantes Ya que en el día de hoy ¡Ostras! ¿Esta puerta? Sinceramente no sé por qué está esta puerta por aquí Y vamos a hacerle un pequeño troleo Bueno, primero voy a espiarle A ver qué está haciendo Porque me he enterado de que está buscando diamantes Estamos grabando muy temprano No hay casi nadie en el servidor Pero obviamente os invito a entrar a todos Y efectivamente podéis comprar mi libro Que ya está a la venta Así que voy a espiarle Vale, está por allí, está por allí, está por allí Pero voy a entrar por aquí Y estamos aquí en la mina Y vale, chavales, necesitamos encontrar diamantes Entonces, ¿qué tal si me pongo a picar? Le ha entrado por aquí dentro Tiene una especie de mina A ver ¡Ostras! Mirad la pedazo de mina que se está haciendo No hay diamantes Eh, chavales, ¿por qué no hay diamantes por ningún lado? Tiene que encontrar un diamante Esto lo ha hecho él Vale, chavales, creo que la mejor opción Para encontrar diamantes va a ser cantar Diamonds de Rihanna ¿Qué está diciendo de cantar Diamonds de Rihanna? ¿Este tío está mal de la cabeza o qué? Así que, tres, dos, uno Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Oh ¡Ahhh! Uf, me he caído aquí Y aquí tiene otro agujero para picar Eh, chicos Le voy a poner en la pantalla Que no solamente hay un diamante en el servidor Pero hay que conseguirlo en la vida real Y tengo que ser yo Shine light in the beautiful sea I choose to be happy You and I You and I ¿Cómo? Si no hay diamantes ¿Cómo que no hay diamantes? Es porque solo existe un diamante En todo el server ¿Cómo que en todo el servidor solamente hay un diamante? Vale, pues chavales Me están diciendo que solamente hay un diamante en todo el servidor Así que voy a intentar buscarlo Sea como sea Chavales, voy con las enderpearlas A tirarlas Y voy a ir en busca de diamantes Vale, chavales Estoy en la superficie Así que voy a tirar un enderpearl Hacia la playa Está por aquí Dano ¿Qué está haciendo? ¿Tirar una enderpearl a una aldea? Vale, pero es como si fuese a la playa ¿Tendré que tirar yo también una enderpearl En la vida real A la playa? ¿En serio? Creo que lo que tengo que hacer Es un agujero Para encontrar el diamante perdido En la vida real Así que chicos Vamos a irnos A la vida real Vale Hemos venido aquí Como estáis viendo Estamos en una playa Dano En el servidor solamente Tiene que encontrar un diamante Y no existe ¿Por qué? Porque el diamante Está exactamente En esta ubicación Y vamos a encontrarlo Para poder darle la sorpresa Después en el Discord Vale, chavales Estamos por aquí en la aldea Aunque evidentemente Está todo cogido Entonces voy a intentar Meterme en los cofres De las casas O de la aldea Para encontrar diamantes Vamos a ver Por aquí hay una herrería Entonces vamos a entrar Y es que están todos los cofres agarrados Vale, pues como veis Aquí tenemos Un sitio de arena Así que vamos a empezar Con el agujero en la vida real Vale, por aquí hay un portal Al nether Quizás si entro en el nether Y voy a una fortaleza Pueda encontrar diamantes Ya que en los cofres De las fortalezas Se puede encontrar luz Como diamantes Entonces, chavales Vamos a tirar Una enderpearl Hacia esta fortaleza Aunque parece Que está bastante explorada Bien, vamos a ver Si encontramos algo Porque el diamante Tiene que estar aquí, eh Y Dano está buscando El Minecraft Que no sé qué estará haciendo Y esto De momento No estoy encontrando nada Así que tenemos que intentar Acabar un poquito más hondo Estoy aquí dentro Eh... No hay nada, tío Es que no hay nada ¿Otro cofre? No hay nada tampoco Estar aquí en el survival No es buena idea Así que voy a hacer una cosa Voy a poner Barra Spawn Para teletransportarme Directamente al spawn Y es que por aquí Tenemos las crates Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a poner Comando Barra Menú Y por aquí Tenemos Todos los kits Tenemos Kid B Goku Kratos Evidentemente Kratos es el mejor Así que voy a agarrar Todo el kit De Goku Para estar totalmente Chetado Así que vamos a agarrar Esto por aquí Y ahora vamos a hacer De nuevo menú Y vamos a ir A recompensas El cual está por aquí Vale, seguimos cavando Por aquí ¡Ostras! No te creo ¿Me acabo de encontrar? No puede ser Son menas de diamantes Así que voy a agarrar Así que voy a agarrar La recompensa De Goku Y por aquí Me da Una protección Y lo más importante Aquí tengo La llave Goku Así que voy a utilizar La llave Goku Así que le damos A esto Y ahora Por favor Dame diamantes Dame diamantes Dame diamantes Unos pantalones Con protección Cuatro Y un breaking Tres Tío Vale Y estas menas Puedo convertirlas en Dos diamantes Espero un momento Y encima Hay otro por aquí Por lo tanto Puedo tener Tres de diamante Eso significa Y si ponemos Ahora mismo Dos palos Y los tres diamantes Que hemos encontrado ¡Pum! ¡Dios! Ahora con este pico Si que podemos encontrar La mena de diamante Que Dano está buscando En Minecraft Así que vamos a empezar Voy a probar de nuevo Voy a coger Una recompensa Pero esta vez De nivel Dios Y me dará los diamantes Así que Le damos por favor Diamantes 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 Me ha dado Un tridente Con channeling Impaling Loyalty Mending Un breaking ¡Aaaah! Vale chavales Creo que Abrir llaves Está muy Pero que muy Chetado Pero creo que Voy a tener que ir A casa De algún Suscriptor A agarrar Algún diamante Prestado Jejeje Vale como podéis ver Ya todo el agujero Que hemos hecho Ahora Y tenemos La prueba Definitiva Tenemos Tres TNT Así que Vamos a colocarlas Por aquí Vamos a encenderlas Estoy llegando Por aquí Y que es esta casa Vale todo esto Está super chetado Pero que pedazo De base es esta Pero necesito Encontrar diamantes Es que El problema Es que Están todas Las puertas Cerradas Vale chavales Como no podemos Abrir las puertas Creo que voy a hacer Un hack Y va a ser El hack De la música Atención Shine bright Like a diamond By light In a beautiful sea I choose to be happy You and I You and I A vision of ecstasy Will you hold me I'm alive Oh 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 Le he abierto He abierto el poder De la música Ha funcionado Así que ahora Que hemos abierto esto Tenemos acceso A todos los cofres Vale por aquí Que hay diamante Solo necesito un diamante Acabo de encontrar El bloque de diamante Además no es solo un diamante Son nueve diamantes Ya que los bloques de diamante Están formados De nueve diamantes Así que chavales Lo tenemos Así que vamos a agarrarlo Por aquí Porque no Me deja agarrarlo No me deja A ver voy a agarrar esto No puedo agarrar nada No puedo agarrar nada No me fastidies tío No puedo agarrar el bloque O sea Puedo abrir los cofres Puedo abrir esto Pero es que No me deja agarrar el bloque He usado mis dotes musicales Para nada Y ahora estamos en esta casa Vale todo esto son cofres Seguro que alguno pone diamantes Vale vamos a abrir los cofres Por aquí Eh porque no me Que no me Que no me deja Que no me deja abrir los cofres Que le estoy dando Y no No me deja A ver este Nah tío No puedo ni abrir los cofres O sea Antes puedo abrir los cofres Y ahora no puedo Puedo abrir las puertas Pero no No puedo ahora abrir los cofres Tío es que esto es súper raro Vale aquí hay esmeraldas Aquí hay obsiliana Y donde hay diamantes A ver diamantes Diamantes Aquí no venden diamantes Ah vale yo de verdad Yo no sé que más hacer Pero me estoy poniendo muy triste Vale A ver lo que ha pasado Vamos Lo que me acabo de encontrar Tenemos el diamante De Dano Así que me lo voy a guardar Y vamos Al Minecraft Esta Estoy aquí En la siguiente base Evidentemente Esta base Es totalmente enorme Y quiero Por favor Quiero encontrar diamantes Aunque estén sueltos Aunque estén Yo que sé En un marco colgados Por favor Y no quiero tener que Hay diamantes por aquí Ah pero esto Esto no se puede romper Chavales O sea Aunque yo intento romper esto Evidentemente No lo voy a Me está llamando ¿Qué me está llamando? Eh chavales Me está llamando Me está llamando Me está llamando Arcel Eh puede que Arcel Tenga algo que ver con esto Vale voy a cogerle la llamada Hola Eh Dano Arcel A ver ¿Qué pasa? ¿No te pasa que no hay diamantes en Deathvan? Eh sí O sea No hay absolutamente nada ¿Y sabes por qué es? He ido en la vida real A una playa He hecho un agujero enorme Con TNT Con no sé cuánto Y he encontrado Tres diamantes Uno de ellos es tuyo Y con ello He construido Atención ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¿Has construido eso Con diamantes Que has encontrado En la vida real En la playa? Efectivamente Y me sobra uno Que es El tuyo ¿Es el mío? Pues dámelo Pues dámelo Te lo voy a enviar a casa ¡Hala! ¡Chao crack! Sigue jugando Deathvan Y buscando el diamante perdido Pero si no hay diamantes perdidos O sea ¡Compra mi libro! ¡Ah!